Y que... El día de hoy sigo sin entender, ¿no? Y además tenemos el equipo lleno, ya lo veis 40 jugadores, que es el máximo Y nada, pues estamos a la espera de sacar jugadores del equipo Me gustaría sacar a un jugador del equipo Y poder subir más, ¿no? Ya veis aquí que Sergio García, Pedro León y Forlán se van a ir En el próximo mercado de invierno, ¿vale? Serán cedidos hasta final de temporada Y tenemos a 3 jugadores por sacar del equipo Como son Titi, Munir y Lunin Así que nada, tío, vamos a continuar Vamos a ir avanzando, a ver si recibimos ofertas por estos jugadores Continuaremos con la temporada, con la Liga, con la Champions Y sin más, comenzamos con un partido contra el Rayo Vallecano Por cierto, me habéis dicho que Alaba sube el espíritu de equipo Eh, no, Alaba, Alaba no sube el espíritu de equipo Veis que está a 91, ponga al que ponga, tiene 91, ¿vale? Y cuando ponemos a Messi o a Ter Stegen, tiene 97 ¿Por qué es esto? He estado mirándolo Y es por el rol en el equipo que tienen, ¿vale? Ter Stegen con el rol en el equipo de jugador clave Sube el espíritu de equipo Y lo mismo pasa con Messi con el rol de leyenda Así que nada, tenemos que esperar a que Bueno, pues otros jugadores consigan otros roles Que también suban ese espíritu Este es el once para enfrentarnos al Rayo Con Vinicius, Xavi, Stones, Grimaldo, Kepa Y sin más, 92 espíritu La verdad es que A pesar de que siempre es importante Tener un capitán que suba el espíritu Ya tenemos un buen espíritu con cualquier capitán, prácticamente Habéis visto que con el once titular Y con cualquier jugador de capitán Tenemos 91 de espíritu Es un espíritu muy bueno y muy alto, ¿no? Y bueno, pues poco a poco iremos subiendo Lo más todavía, ¿no? Es importante que en los partidos que hagamos en modo entrenador O jugando Pongamos a un capitán Que no sea el capitán habitual Que no sea ni Messi ni Ter Stegen Para que sí, suba más ese espíritu, ¿no? Y eso lo estamos notando ahora Mbappé Sigue ahí con el potencial Oye, quizá llegue a 92 y media O a 93 ¿Quién sabe? Por mí que suba todo lo que pueda Tenemos aquí Dani Alves Recibe oferta Y tenemos novedades con Susaeta E Iago Herrering Vamos a Mirarlo todo Creo que están los dos en el filial, ¿no? Diría que sí La oferta de cesión es el Arsenal El Arsenal Vamos a hacer una cosa Y es poner transferible a Semedo ¿Por qué? Porque Semedo ha bajado de media 50 millones de valor tiene Semedo ¿Qué dice? Semedo tiene 50 millones de valor Vale Pues Semedo lo vamos a poner transferible Y nos vamos a quedar con Dani Alves de suplente ¿Qué pasa? Que si no vendo a Semedo Antes Bueno, antes de que acabe el mercado de invierno Pues entonces cederé a Alves Vale, pero Vamos a intentar ceder a Semedo Vamos a pedir un poco más por Alves Y vamos a opinar en el filial Porque Susaeta y Herrering Tienen toda la pinta de que están aquí Efectivamente Los dos están aquí Pues de momento no podemos hacer nada Con Susaeta no podemos negociar más Y con Herrering Podemos negociar un poco más Y así nos vamos a quedar, tío Vamos al siguiente partido Que es contra el Copenhague en Champions 82 Espíritu No tenemos ni a Messi ni a Kepa Que están los dos Bastante mal para este Ni a Messi ni a Ter Stegen Perdón, para este partido Y yo puse como capitán A Dybala Con 82 Espíritu Nos vamos a enfrentar a Copenhague Y yo creo que Podremos ganar Ahí está 4-0 Joder Hemos empezado muy bien este episodio ¿No? 0-5 al Rayo 4-0 a Copenhague No son grandes rivales Pero son buenos resultados Los que tenemos Queda una jornada Estamos clasificados Pero todavía no como primeros MAP que sigue subiendo Fuerza explosiva 96 Vaya asco Tiene que dar este MAP, tío Novedades con Raúl García Granero y Soldado Bueno, seguimos negociando Aquí las salidas Las cesiones ¿No? De estos jugadores del filial Pero es que No sé Estamos limitados Ven Con Gravenero, por ejemplo Ya no podemos negociar más Con Raúl García ¿Podemos negociar un poco más? Sí Vale Pues vamos a intentar Apurar al máximo ¿No? Con todos estos jugadores Con Soldado ya, por ejemplo Pues tampoco podemos negociar más Hay jugadores con los que No estaba negociando Porque no podía Porque solo se podía negociar Con 5 jugadores a la vez Así que vamos a negociar Con ellos ahora Y... No sé, tío Es que... No me gusta No me gusta esto De que no pueda acceder A los jugadores, tío Es que... No sé, tío Podríamos aprovechar Estos jugadores Graneros sobre todo ¿No? Por ejemplo 74 de media, tío Esto es un jugador Que se puede aprovechar ¿No? Lo podemos ceder Puede tener minutos En nuestro equipo Y podemos recuperarlo En un futuro Pero... Es que si tenemos que subir Al primer equipo Y en el primer equipo No tenemos sitio Pues... Pues qué hacemos ¿Qué hacemos? Es que no podemos hacer nada Tenemos partido Contra Leibar Vamos a preparar Al equipo 97 de espíritu Vale He quitado a Mbappé Porque está reventado, tío Vamos a darle un partido Al menos de descanso Sé que está desatando potencial Y todo eso, tío Pero... Creo que le va a venir bien Un partido de descanso Ganamos a Leibar 3 a 1 Y a partir del siguiente Pues Mbappé Vuelve a tope Y volverá ahí A tope con el potencial Y quién sabe Si subirá 92 de media Se anuncia el equipo del mes Con Messi Con Mbappé Y con Tresté En tres jugadores Muy claves en este equipo ¿No? Mbappé sigue evolucionando A pesar de que no ha jugado No sé si habrá estado de suplente Lo he puesto en el banquillo Por si acaso Y tenemos aquí a López Que sube 88 Y a Alaba que baja Uy Uy Alaba No me gusta eso No me gusta eso Vamos a tener que mirar Alternativas a Alaba Incluso en este mercado de invierno No descarto No descarto para nada Mirar alternativas a Alaba En este mercado de invierno De hecho Ni mercado de invierno Ni mierdas Vamos a mirarlo ahora mismo Quiero mirar Así rápidamente Si hay algún jugador Que está al nivel de Alaba Porque Nueve jugadores aparecen De los cuales Dos son laterales No De los cuales Uno es lateral Vale Me parece perfecto No hay alternativas a Alaba Eh ¿Te ha lo bajado? Sí Pero no hay alternativa a Alaba Es que tú miras Y es que no hay una alternativa a Alaba Vamos a poner 84 de medio ¿Vale? Para quitarnos a todos los que ya hemos visto Y con 84 de medio Aparece Alexandro Con 30 años Aparece Marcelo Con 33 años Y no aparece ningún lateral izquierdo más No hay alternativas a Alaba Porque ya con 83 Nos estamos metiendo En la misma valoración Que tiene Grimaldo Y para eso Nos quedamos con Grimaldo Tenemos a Jorge 25 años Pero es que es lo que digo Para Jorge Grimaldo Que lo tenemos ya en plantilla Alaba ha bajado Pero va a seguir siendo Nuestro lateral Porque no hay alternativas En el mercado ahora mismo Tenemos aquí a Rerín ¿Qué pasa con Rerín? Vale, pues con Rerín Pasa que ha aceptado Y que ya no Que ya no puede ir a más esto Y ahora vamos a mirar Porque aquí también tenemos una novedad Y es esta cesión de Alves al Arsenal Es lo que decía antes En principio Yo creo que nos podemos quedar con Alves Y vender a Semedo Pero si no vendemos a Semedo Pues cederemos a Alves Tenemos partida contra Valladolid Vamos a ello Ahí veis 89 de espíritu Va a jugar Pedro León por ahí Mbappé que ya tiene 91 de valoración Como delantero centro Y nos enfrentamos al Valladolid Vamos allá Vamos a por el partido Llevamos pleno de victorias en liga Llevamos pleno de victorias en liga 14 de 14 42 puntos 10 de ventaja Al Atlético de Madrid Siempre nos han costado un poco las ligas Ha estado el Atlético pesado O ha estado el Madrid pesado Pero esta liga 10 puntos ya de ventaja Estamos bien Estamos bien, vale 10 puntos de ventaja Pleno de victorias Creo que estamos bastante bien Ojo jugador con nuevo rol Jugador con nuevo rol Es Goretzka Rol de trabajador Rol de trabajador Yo creo que Mira aumenta el espíritu de equipo Cuando juega Pero no es como capitán Bueno por lo menos Sube el espíritu de equipo Un poco más Tenemos novedades ahí Con muchos jugadores De estos del filial Y ya veremos Que hacemos con ellos No se si a vosotros Se os ocurre Alguna solución Con estos jugadores del filial Que no puedo ceder Ni puedo hacer nada con ellos Pues dejádmelo en comentarios Lucas Pérez Venga vamos a venderle un poco más Ya es la última negociación Que vamos a poder hacer con él Raúl García Le vendemos un poco más También es la última Sergio Mora Sergio Mora Todavía tiene margen De negociar un poco más Y Ángel Rangel Ángel Rangel Es la última Pues vale Pues No puedo hacer más Vamos contra Alavés Y después partido decisivo Contra el Manchester United Última jornada Del grupo de Champions 96 espíritu Nos enfrentamos al Alavés No os creáis tampoco Que he hecho muchas rotaciones He puesto a los que mejor estaban Y ya está Nos enfrentamos después al United A ver A ver como lo planteamos Hay que ganar ese partido Para ser primeros Y ahora nos al Alavés 0-1 Y Seguimos con pleno de victorias 15 de 15 tío Estamos a 4 partidos Y hacer una primera vuelta perfecta Ganando todo Mbappé Que desata potencial Y ahora también Santi Cazorla Pero Cazorla está cedido Vale Arthur sube 86 Oye Ni tan mal Y Dembélé No sé que hay De la habilidad Pisar el balón Creo que le he ido ¿Hay alguien entrenando ahora? Debe haber alguien ¿No? Con algún entrenamiento de habilidad ahora Creo que estábamos entrenando As en la manga Si puede ser Confírmamelo Si lo confirma Es Rodrigo El que está entrenando As en la manga Y le quedan 23 días Vale Pues habrá que seguir esperando Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Porque hemos Tenemos novedades Con Daniel Alves Y sigue Sigue subiendo la cuota De traspaso Del Arsenal Venga Vamos a subirla ya Al máximo Y ya con eso Lo tendríamos que dejar Vale 2.800.000 Por una cesión Ni tan mal 900 Sergio García Nos van a pagar 800 Pedro León Otros 800 Forlán Y por Alves 2.800 ¿Por qué? Pues porque el lateral Supongo Es un lateral Y con bastante media Realmente Vale Pues sin más Nos vamos a ir al partido Contra el Manchester United Ir a partido Modo entrenador No quiero problemas No quiero equivocaciones No hay tarla motivacional Así que nada Preparo al equipo Para este partido Y vamos 97 de espíritu Como veis Goretzka ha cambiado El rol en el equipo Tiene ahora el de trabajador Pero ese rol No sube el espíritu Y ¿Quién va a ser el capitán En ausencia de Bueno a ver Está Messi Pero quiero poner Otro capitán Para que suba más el espíritu Y ese capitán Yo creo que va a ser Neymar Un mape Podríamos poner el mape de capitán Vamos a poner el mape de capitán Y ya está 91 de espíritu Como veis ahí Equipo bastante potente El que vamos a presentar En este partido Contra el United Y sin más Vamos a por él Vamos a Old Trafford Old Trafford De mentira Estamos El Old Trafford falso Aquí para Para el partido este ¿No? El Manchester United Barça Partido de La última jornada De la fase de grupos De la Champions Y nos estamos jugando A primer puesto Realmente Pues es un partido Importante ¿No? Así que venga Vamos a Por la victoria Adiós tío Primera jugada Que hace el United Contra Lukaku Impresionante Primera jugada Que hace el United En todo el partido Van Allie la banda Se va DS Toca con Fred Creo que es ahí En el medio Y Martial Que pone el pase largo Para Lukaku El Inglés Que no llega Y Lukaku Que marca el primer gol De United La única jugada Que han hecho En serio Descanso 1-0 Minuto 41 Ha sido el gol de Lukaku Y también ha sido La única jugada Como digo Que ha hecho el Manchester United En todo el partido Nosotros pues hemos tenido Un par de ellas Ninguna ha sido demasiado clara Y no hemos conseguido marcar Ahora mismo Nos ha faltado un gol Para empatar Y para ser líderes de grupo A ver si llega Ojo Mbappé Ese pase de Messi Ha sido brutal Ese pase de Messi Ha sido brutal Para Mbappé Y Mbappé Que defina la perfección Y que marca el gol Del empate Que ahora mismo Nos deja Como primeros de grupo El United Ha metido a Barra Y a Barcos Alonso Esos cambios Los tenía esto de antes Seguro vamos Y lo que ha hecho Ha sido sacar A dos defensas Tío Que asco Ojo Coutinho Como puede sacar Ese centro Coutinho Tío Como puede sacar Ese centro Coutinho Tío Que falso Que falso En serio Que falso Tío Que falso De repente Tío El equipo ha estado Ha empezado a fallar En defensa Ha fallado antes Y ha fallado ahora Como saca ese centro Coutinho Ahí tío Con Alaba delante Con Alaba delante Después el Lukaku Que le vuelve a ganar A la Inglés Impresionante Se lo vuelve a poner A United por delante Vamos a poner ya Todos arriba Porque tenemos que marcar Para ser primeros Tío Ojo Estamos en el descuento ¿Qué hace Kimmich? ¿Qué hace Kimmich? No En serio tío Venga La recupera La recupera Tenemos a la última Echa aquí con Mbappé Mbappé Dentro de la área Dentro del área Mbappé Y marca gol Dentro del área Mbappé Y marca gol Que se joda De United En serio Que se joda De United Que se joda De United Doble de Mbappé Ahí está En el descuento En la última jugada Prácticamente del partido Y de verdad En serio Qué sufrimiento De United Ha tirado dos veces Tío Es que a United Ha tirado dos veces Kimmich Que le ha cagado Primero Después ahí Ha presionado Y ha conseguido Colucar Cupiel de balón Y después Ha tocado muy bien Ahí Arthur Xavi Y por supuesto Mbappé Mbappé Que ha sido el delantero Del equipo Ha sido el capitán En este partido Y ha sido el que ha marcado La diferencia Con esos dos goles Que nos han dado El liderato del grupo Ahí veis Era la última jugada Ha marcado el 93 Y ha añadido dos Creo En fin Una locura Una locura De verdad Y lo de United Mucho asco Mucho asco Es que no ha hecho nada De United En serio No sé cuántas jugadas De nuestro equipo Habré puesto Pero es que El United ha llegado dos veces Es que ha llegado dos veces Ha tirado el balón dos veces Ha creado dos jugadas En todo el partido Nosotros hemos tirado cuatro veces Solo tres a puerta Pero Hemos estado Todo el partido Creando ocasiones Ha habido muchas jugadas Que Ha fallado el último pase Y no hemos podido Acabar bien Pero es que tío United no ha hecho Absolutamente nada Y casi nos gana el partido Dos a dos Acabamos Y acabamos líderes Acabamos líderes Si hubiésemos perdido Pues United habría sido Líder del grupo ¿No? ¿Qué implica eso? Pues que nos podría haber tocado Si hubiésemos ido segundos Nos podría haber tocado En locomotiva de Moscú Que bueno Este No lo vamos a tener en cuenta Pero nos podría haber tocado La Juve Nos podría haber tocado El Milan Nos podría haber tocado El PSG O nos podría haber tocado El Ajax Tampoco te creas La Juve y el PSG Son los únicos Fuertes No pues tampoco te creas Pasando primero Nos puede tocar El Inter de Milán Nos puede tocar El Brujas En el Bache Benfica O Mónaco Oye ¿Qué pasa? ¿Dónde están los equipos fuertes? En la Champions El City fuera El Olympique de Lyon Bueno El Olympique de Lyon Yo por tanto Tampoco se puede decir Que sean fuertes El Chelsea si lo es Y está fuera No está el Bayern de Múnich No está el Borussia Dortmund Oye ¿Qué Champions más rara, no? ¿Dónde están los equipos fuertes? ¿Qué Champions es esta? Con Locomotivo de Moscú en octavos Con el Atleti en octavos El Brujas El Fenerbahce El Benfica La Real Sociedad El Mónaco Y el Ajax ¿Qué Champions? ¿Qué tipo de Champions es esta, tío? No lo entiendo Falta He hecho falta Muchísimos equipos fuertes ¿No? Equipos ingleses ¿Dónde están los equipos ingleses, tío? El Chelsea El City eliminados ¿Dónde estaba el Liverpool? El Arsenal Tampoco lo he visto El United Estaba en nuestro grupo Y ha dado bastantes problemas Va a pasar como segundo ¿No? No sé La verdad No sé ¿Qué pasa? Bueno, Xavi quiere continuar jugando a tu lado Y seguir ganando experiencia Rol en el equipo adquirido Protegido Vale Vale, no es un rol Tampoco aquí Súper importante Pero mejor que tenga un rol A que no tenga nada La verdad También consigo Has logrado llegar a eliminatorias De la Champions League Ya Ya lo sé Basilea que me ofrece el puesto Ahora mismo me voy a ir a Basilea Y tenemos ofertas Tenemos ofertas Vamos a echarle un ojo a eso Aquí tenemos la oferta de Basilea Que Pasando, ¿no? Pasando completamente Y vamos a mirar Qué es lo que nos ha llegado Una oferta por Alexis Bueno, ahora Ahora echamos un ojo a eso Creo que lo teníamos ya casi todo cerrado Lucas Pérez está cerrado Raúl García Está cerrado Sergio Mora Sergio Mora Podemos hacer Una última Ángel Rangel Diría que también Está cerrado Vale Y con Alexis Que es el que Al que le cabe de llegar Pues vamos a negociar un poco Vale, pues Bien Supongo Bien, supongo Venga, vamos a seguir Esos jugadores Ya lo he dicho antes Y lo vuelvo a repetir Es que no sé qué va a pasar con ellos Tenemos partido contra el Levante Así que vamos a ir Vamos a ir a por este partido Contra el Levante Vamos a preparar al equipo Y le damos Sinceramente el equipo Muy bien para este partido Todos en flecha verde Flecha azul Bastante bien el equipo 97 de espíritu Como veis Juega Alves Juega Alves Juega Lenglet Y arriba Dembélé Y Malcom Vamos contra el Levante Vale, otro partido más Y otra victoria más Sí, otra victoria más Tío 16 de 16 El Madrid Que cae en casa 1-4 contra Girona Madre mía Es que el Madrid Está ahora mismo A 19 puntos Tío ¿Qué le pasa al Madrid Con las ligas? ¿Qué le pasa al Madrid Con las ligas? Ya está en el PES Tío A 19 puntos El Madrid A 10 el Atlético También A 10 el Atlético Está bastante lejos Y esta liga Es que va a ser nuestra Pero es que está siendo nuestra ya Messi baja a 90 Es que baja a 90 Pero es que estamos hablando De que tiene 90 Que es que ha bajado otra vez Pero es que tiene 90 Es que tiene 90 de media Todavía va a seguir Messi En el equipo Todavía yo diría Que esta temporada La va a acabar Y otra temporada más Yo diría Que puede estar por aquí todavía Vale, pues tenemos ahora Partido de Mundial de Clubes Llega el Mundial de Clubes Tenemos ahora las semifinales Después la final Y la final yo creo que es algo Que veremos en el siguiente episodio Vale, la final del Mundial de Clubes Creo que puede ser algo Bastante interesante Tenemos ahora una oferta por Koke La vamos a negociar ahí un poco Y aquí que tenemos Aquí tenemos a Dani Alves Que lo hemos cerrado ya Hemos cerrado la sesión Y solo nos queda aceptarla No la aceptaré Hasta el último día de mercado Para apurar las opciones De vender a Semedo 2.800.000 Nos van a pagar por esta sesión de Alves Casi 3.000.000 Eso es una locura Una brutalidad Y vamos a preparar al equipo Para este último partido de episodio Mundial de Clubes Contra el Bliergrom Vaya tela Bueno, ya veis que en el Mundial de Clubes Puedo convocar a 23 jugadores Que esto es algo Más también interesante Sobre todo para la final ¿No? Porque no voy a tener que hacer Prácticamente ningún descarte 97 de espíritu Vemos a Ter Stegen y capitán Vale, Messi no estaba demasiado bien Así además le damos descanso Para la final Y Dybala pues estaba mal también Y a ver si para la final Pues se recupera Y estamos Tenemos ahí un equipo En condiciones de esto Podría haber puesto a Bruno Vamos a poner a Bruno De hecho no sé Me he centrado los arriba Tío, pero no he mirado El resto del equipo Voy a poner a Stoms también No sé qué me pasa Bueno, 96 de espíritu Ha bajado un punto Es una tontería Y además nos enfrentamos A un equipo que es bastante inferior Al nuestro Así que de hecho Es un equipo que no existe Vamos Quizá Quizá sí es un equipo Pero no está licenciado Pero es que yo creo Que eso es un equipo Que no existe No tengo ni idea Gremio ha ganado 2-0 A Pesonhorn Que creo que es el Campeón de Asia Puede ser Puede que sea El campeón asiático Y nos enfrentamos a Gremio En esta final De Mundial de Clubes Bastante previsible No, normalmente suele ser El campeón de Europa Contra el campeón de Sudamérica Y aquí pues es lo que ha sucedido Vemos aquí la rueda De prensa Contra Stegen Que es el último capitán Que hemos puesto Y esta final la veremos ya En el siguiente episodio Pero antes vamos a ver Estos últimos jugadores Estas últimas negociaciones Con jurado Que ha recibido ofertas Bueno, seguimos recibiendo ofertas Por los jugadores de estos Pero si no puedo cederlos Es como no recibir nada La verdad Es que Me va a hacer gracia Cuando llegue el final Del mercado de invierno Y se retocen todas Y yo no voy a poder hacer nada En fin Seguimos negociando Desde el momento Las dejamos ahí preparadas Por si acaso Y nada Lo vamos a dejar por aquí En el próximo episodio Tendremos la final De mundial de clubes Nos meteremos en el mercado De invierno A ver si vendemos jugadores En ese mercado de invierno Porque hay que sacar 3 o 4 Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Como digo Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau 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 Chau